¿Qué manera de lo que te has sentido? La noche de anoche por eso estar conmigo ¿Qué manera de esperar y no quería? ¿Qué manera de mirar para mirar? ¿Qué manera de lo que te has sentido? La noche de anoche por eso estar conmigo Ahí esa noche pues no está dormido Por eso imperativo que tenía un rato Ay, porque me dolía que por este peor Que te hacía yo no pasaba nada Digo Esa noche por estar conmigo Por eso imperativo que te desplazan Una melodía de por ese cuerpo desde hace años no pasaba nada Primeramente creo que tenía miedo Me metudo la mirada de ese pobre bandolero Ay, bandolero, bandolero, era Comenzó a tocarme y soltarme pelo Yo, yo no quería, pero sí quería Pero yo quería, pero, pero, pero Oye, y me dejé, y me dejé, y me dejé Dilo, venimos al cielo Primeramente creo que tenía miedo Me metudo la mirada de ese pobre bandolero Ay, bandolero, bandolero, era Comenzó a tocarme y soltarme pelo Yo no quería, pero sí quería Ella no quería, pero, pero, pero Y me dejé, y me dejé, y me dejé Dilo, venimos al cielo Yo no le meto miedo Donde la me refiero a solitar en la suya Algunas de que no, para mí le colocan atrás A mí todo se sabe de la pisa de mi mamá Que me he pasado bien como loco la tema Ya no hice la pisa de la pisa compulsiva Lo encejo de discípulos que yo podría acá Se ocupa a los niños y ni de mi vida Qué maneras de ver a la pausa Ciencias genero de viaje de manera de mirar para la cara Qué maneras de mirar para la cara Qué maneras de los que te han perdido La noche a día noche por no estar conmigo Qué manera de esperar y no llegar Qué manera de mirar para la cara Qué manera de mirar para la cara Ciencias genero de los que te han perdido Hasta noche de anoche, como estan conmigo Hasta noche de anoche, como estan conmigo He quisido terminar la mi piel pero no he podido Hasta noche de anoche, como estan conmigo Yo te pedí que te quedaras en esta casa conmigo Hasta mi olla me dije amarece un desaparecido Hasta noche de anoche, como estan conmigo 까 muchaτηница por la cama que no tiene tormenta Hasta noche de anoche, como estan conmigo te quedarás en la casa conmigo. La noche, la noche, la noche, no estás conmigo. Quisiera olvidarla, vivir, pero no he podido. ¿A dónde van los desaparecidos? La noche, la noche, no estás conmigo. ¿Y por qué qué recono se desaparece? La noche, la noche, no estás conmigo. La noche, la noche, la noche, no estás conmigo. Quisiera olvidarla, pero no he podido. La noche, la noche, la noche, la noche, eso es.